Y de visita en el Senado Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano preso Lopoldo López, solicitó ayuda humanitaria para Venezuela, país que sufre la violación de los derechos humanos, tiene la inflación más alta del mundo y además, además por si fuera poco, grandes abastos de alimentos. Lamentablemente a la crisis humanitaria. Y por eso hemos recorrido el mundo, porque el país no puede salir solo de esta crisis. Necesita de la ayuda de los países de la región. Nicolás Maduro tiene una gran oportunidad que le está dando la vida, que es liberar a todos los presos políticos. No esperemos unas semanas para que se dé la ley de amnistía. Sabemos que son inocentes, libérenlos. Los deberían liberar. Los deben liberar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!